¿Podrá la U mantener el invicto en la Copa Sudamericana ganándole el Goiás de visita? Déjamelo saber aquí en los comentarios y quédate hasta el final porque en este vídeo te voy a estar mostrando datos y estadísticas muy interesantes sobre el rendimiento de la U en lo que va de estos partidos de Copa, lo que hace que hoy esté en la primera posición de la tabla. Y también vamos a estar viendo qué se espera para el partido de vuelta en Brasil, un rival ya conocido y nada fácil de ganar. Y un día el invicto de Jorge Fossati en el Universitario Deportes en esta Liga 1 de Perú tenía que acabar, tenía que llegar a su fin porque nada es para siempre. Después de 12 victorias consecutivas, lamentablemente lo hicieron de la peor forma y acabando también con sus chances de poder pelear por el torneo apertura. Sin embargo, la solidez, la confianza y la ilusión de este equipo crema se mantiene intacta y va a hacer que pongan todas sus fichas en el Campeonato Sudamericano, tratando de hacer su mejor campaña a nivel internacional, llegar lo más lejos posible y que de hecho hasta el momento son los protagonistas de este grupo geno. Y en este vídeo que te muestro por acá arriba hemos analizado cuál es el estilo de juego de Universitario Deportes y también cuál ha sido su rendimiento en lo que va de estos partidos de copas en los partidos frente a Goya, frente a Santa Fe, Gimnasia. Así que una vez que termines de ver este vídeo, chequea mi canal y entérate mucho más. Pero ahora vamos a estar viendo con datos y estadísticas ¿Cuál ha sido el rendimiento del conjunto crema? Y también algunas comparaciones entre los equipos que conforman este grupo G para saber también cómo viene a este encuentro del Goya, un equipo que ya lo conocemos, sabemos que es bastante peligroso y que no va a ser nada fácil poder ganarle. En la fase ofensiva en cuanto a la posesión de la pelota en aquel partido que se enfrentaron Universitario y Goiás, fue el conjunto peruano quien tuvo mayor tenencia a la pelota con un 56% frente al 43% que tuvo el Goiás. Sin embargo fue bastante parejo sabiendo que este conjunto brasileño venía de visita. Y en aquel partido frente a Santa Fe fue el equipo colombiano quien mayor posesión de la pelota tuvo. Pero la U en estos dos partidos fue bastante contundente. En el análisis del grupo G, en este grupo que está Universitario, Gimnasia, Goiás, Santa Fe, en las métricas que miden por un lado el promedio de posesión y por el otro lado la cantidad de pases durante un partido, el que mejor ubicado estuvo fue el conjunto brasileño, el Goiás. Y en la tercera posición se ubicó la U con un promedio de posesión de la pelota de menos del 50% y casi con 400 pases completados. Pero si nosotros nos vamos y revisamos en el torneo local nos vamos a dar cuenta de que esto forma parte del estilo de juego del conjunto de Fossati porque no se caracterizan por largas tenencias de la pelota sino más bien por un juego más vertical, más directo y de hecho lo podemos ver en la siguiente gráfica donde se analizó a todos los equipos de la Liga 1 de Perú y donde Universitario Deporte se encuentra a media tabla en cuanto a promedios de cantidad de pases por posesión. En cuanto a la distribución, cantidad de pases, pases acertados, precisos y en el último tercio del campo, en el partido frente al Goiás fue la U quien tuvo las mejores estadísticas, pero en el partido frente a Santa Fe este conjunto colombiano fue el que tuvo los mejores números, a pesar de haber perdido por 2 a 0. Pero lo que quiero dejar bien en claro es que muchas veces no adquiere tanta importancia cuánta posesión de la pelota, cuántos pases haga, sino más bien lo que puede llegar a hacer con ellos. Y en este análisis, en donde se compara por un lado los pases progresivos y por el otro lado los pases en el último tercio, es aquí en donde la U se ubicó en la primera posición, con altos valores en cuanto a pases progresivos y en el último tercio. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien Universitario Deportes no tiene largas tenencias a la pelota, sí es un equipo muy profundo y vertical. En cuanto a los remates, tiros a portería y a qué distancia, en la siguiente gráfica se muestra que de los cuatro equipos que conforman el grupo G, Universitario Deportes es el que más remates al arco tiene y a menor distancia. Y esto se puede ver también en el partido frente al Goiás y frente a Santa Fe, que el conjunto de Fossati fue el que más remates al arco hizo. Si querés ver más vídeos con datos y estadísticas del club Universitario Deportes en esta Copa Sudamericana, unite y suscríbete a este canal porque vamos a estar subiendo muchos más vídeos. Pasamos ahora a la fase defensiva. En cuanto a intercepciones y duelos ganados, la U, al ser un equipo mucho más ofensivo que defensivo, tuvo los valores más bajos. Y mucho cuidado con el Goiás porque en cuanto a intercepciones del balón se encontró en una zona media de la tabla, pero con los valores más altos de estos cuatro equipos que conforman el grupo G en cuanto a duelos ganados. Y los jugadores claves en cuanto a duelos ganados en aquel partido frente al Goiás fueron Di Benedetto, Andy Polo, Ureña y Pérez Guedes. Y dato muy importante es que Di Benedetto fue incluido también en el once ideal de la Comebol en la tercera fecha. Y los jugadores claves en cuanto a intercepciones del balón fueron Cabanillas, Aldo Corso y Riveros. En cuanto a la intensidad defensiva y los tiros en contra, con estas métricas que por un lado miden los PPDA, es decir, la cantidad de pases que te permite hacer al rival por cada acción defensiva, y por otro lado los tiros en contra, la U fue el segundo equipo más intenso para recuperar la pelota, después del conjunto argentino, después de gimnasia. Y en cuanto a remates en contra fue el equipo que menos le dispararon al arco. Siendo el Goiás el equipo menos intenso para recuperar la pelota, es decir, que te deja hacer muchos pases en su propio campo, pero en una línea media en cuanto a remates o disparos recibidos. ¿Qué se espera en este partido de vuelta en Brasil frente al Goiás? Según las estadísticas y las casas de apuestas, el favorito es el Goiás para este partido porque juega de local, porque también está invicto en esta Copa Sudamericana y porque ya conoce las debilidades también del conjunto peruano. En su liga local viene con campañas bastante irregular, donde hay partidos que recibe goleadas y en otros donde le termina ganando al puntero, al Botafogo. Pero ya todos sabemos cuán competitiva es la liga brasileña y así todo el daño que pudo llegar a hacer cuando vino aquí a jugar, convirtiéndole dos goles a Universitario de Deportes y que casi se lleva este partido. Y por lo que analizamos con los datos y las estadísticas, pudimos ver que es un equipo bastante equilibrado en cuanto a la defensa y en cuanto al ataque. En cuanto a Universitario de Deportes, es uno de los mejores equipos de la liga peruana con muy buenos resultados y en donde en Copa Sudamericana supo aprovechar muy bien su condición de localía y así que sin lugar a dudas van a pelear a muerte por poder clasificar primero. Así que para mí va a ser un partido muy intenso de ida y vuelta, donde Goiás va a salir a proponer y donde Universitario va a tener que tener mucho cuidado con los tiros a distancia, con las pelotas paradas, los centros, el juego aéreo, porque ya demostró debilidad en esa parte y donde el rival la va a querer aprovechar. Sin embargo este partido es el que le conviene a la U porque son muy buenos que estamos recuperando y yendo al contragolpe, donde seguramente van a encontrar espacios con jugadores y lanzadores rápidos como Cabanillas, Andy Polo y con una herrera que está totalmente afiladísimo de cara al gol. Y por momentos también tratando de aguantar, de tener la pelota para no desgastar tanto al equipo y que el cansancio comience a pasar factura. Pero me gustaría conocer tu opinión si piensas que Universitario será capaz de ganar este partido, el Goiás, en Brasil. Y si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas, te unas a nuestro canal, nos dejes tu manita arriba, nos hagas algún comentario porque es la manera que tienes de apoyarnos para poder seguir creando más contenido como este. Y también te invito a ver más videos en mi canal. Chau chau.